Yo iré a esa casa a exigir respuestas. ¿Qué pasó, querida? ¿Alguna novedad? Esposa de famoso empresario pierde la vida en accidente de tránsito. ¡Eli! ¡Mi hija murió! ¡Mi hija murió! ¡No puede ser! ¡Eli! 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 Mira esto. Toda la primera página es sobre ella. Como si fuera la persona más importante del país. Entonces deberían hacerle una estatua conmemorativa. No entiendo qué es lo que ha hecho ella que su vida o su muerte son tan importantes. Aún así esto es muy trágico, Shukran. Pobre muchacha. Sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Ahora ella debe descansar en paz. Y cariño, tu esposa es la única nuera en esta casa. Te lo dije antes. Todas las demás eran temporales. Por supuesto, amor. Nunca lo dudé. Yo me ocuparé de toda la familia. Tú no tienes que preocuparte. Ellos comprenderán cuánto valgo. Y tú, por favor, no te pongas tan sensible y dedícate al trabajo. Si este negocio orgánico falla, Caramán no podrá ponerse de pie nuevamente. Entonces, la casa y la empresa serán únicamente nuestras. Vine a ver a mi hijo y regresaré. No dejes que nadie del equipo de búsqueda se vaya. ¿Alguna novedad? Nada aún. Caramán, ¿viste el periódico? Escribieron cosas horribles. Realmente es una pena. Mi esposa de famoso empresario muere en accidente de tránsito. Todavía no concluye la investigación y toda la prensa ya está matando a él. Mi esposa no está muerta. Puede que algo le haya pasado, pero no está muerta. Yo la encontraré. Pero, hermano, por favor, ella está desaparecida. No está muerta. No está muerta. No está muerta. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás? Te amo, Liv. Yo también te amo, Caramán. Ya volviste, hijo. Yo estaba haciendo dormir al niño. No escuché cuando llegaste. Los dejo. Extrañas a mamá, hijo. Yo también la extraño. La encontraré y la traeré de vuelta. No nos quedaremos solos. ¿De acuerdo, hijo mío? Señora Kimet, todos los periódicos dicen que mi hija está muerta. ¿Es eso cierto? Don Caramán me dijo que no lo estaba. Mi hija está muerta, señora Kimet. Dígame la verdad. Escuche, no puedo precisamente darle esperanzas, pero... ¿Pero qué, señora Kimet? Le pregunté si mi hija está muerta. ¿Cómo puede usted decirme eso? ¿Acaso no tiene corazón? Señora Zulén, sé que esto es muy duro, demasiado. Sé que no hay palabras suficientes, pero todos estamos sufriendo. Caramán está destrozado. Justo ahora acaba de llegar. Está con su hijo en la habitación tratando de encontrar consuelo. Que Dios nos dé paciencia y nos ayude a encontrar la paz. ¿Qué más podemos hacer? Mi niña, no puedo creer que mi niña bella no esté. Entonces mi nieto perdió a su madre. Mi pobre niño crecerá sin su madre. Dios mío. Dios mío. Amén. ¡Gracias! Dígame, don Caramán, ¿mi Elife está muerta? No, mi niña no nos dejaría solos. No nos dejaría solos. Venga, siéntese. Tranquila. No, no, eso es. Cuando tenía unos siete meses, le dio fiebre. Estaba tirada como si estuviera muerta. La fiebre llegó a más de 40 grados. No teníamos dinero. No podía llevarla al hospital. Su padre estaba en el ejército. Mi suegra me dijo que solo la dejara ir. Le pedí dinero para el doctor, pero no me lo dio. Lloré mucho. Le rogué a Dios. Entonces te improviso, ella. Me tomó el dedo con su pequeña mano, casi como diciéndome que no renunciara a ella. La envolví en una manta y salí caminando hacia el doctor, quedaba muy lejos de mi casa. Caminé durante un día entero y de pronto empezó a recuperarse. Desde entonces, nunca me he suelto la mano, nunca. Nunca. Esta vez tampoco lo hará. Mi esposa está viva. Estoy seguro de eso. Muy seguro. No pierda las esperanzas aunque le digan que está muerta. ¿De acuerdo, suegra? Nunca. 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 ¿Cuál es la situación? Contactamos hospitales, oficinas de seguridad, pero nada. Nadie ha llegado, ni herido, ni inconsciente. No habiendo aparecido ni su esposa, ni su chofer en el mar, ahora esta es una investigación por presunta desgracia. Mi esposa no ha muerto. Si estuviera aquí, la encontraría. Las en boton 27. ¿En qué hora está buatrada? Noost Atlantic s bar 582. Bien. 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 Elif, yo te amo. Y sé que tú también me amas. Claro que no. Te ruego que me digas. Dime por qué me estás evitando. Dímelo. Dímelo. ¿Está dormido? Ha dormido mucho. ¿Vas a pasar todo el día durmiendo? No sé, tendremos que descubrirlo juntos. Si es hiperactivo, lo cuidarás tú y si no, lo haré yo. Con solváco y tú. No. Te lo dije. Cuidado, te vas a ensuciar. No. ¡Ah! Se siente tan bien Oler tu perfume Poder tocarte También Dios los protegerá los dos y yo haré lo mismo, tranquila Tendremos muchos hijos y los verás reírse y divertirse aquí No es un sueño, será una realidad ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, Karaman Lo que sé es que quiero asegurarme de que él esté bien Lo que se puede asegurarme ¡Suscríbete! ¿Qué vamos a hacer? CC por Antarctica Films Argentina